¡Solo una vez! Nada se refleja cuando la persigue aquella vez Como un clavo al rojo, late en su cabeza, resistente a desaparecer ¡Solo una vez! La única vez, el jugar con armas siempre obliga Todo estalló en una fracción tan ecimera como la vida La niebla en sus ojos, nada se refleja cuando le persigue aquella vez Como un clavo al rojo, late en su cabeza, resistente a desaparecer ¡Solo una vez! 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 Una puta vez, amordazado en tu pesadilla ¡Gocila el péndulo, rasga el telón! Pero la ansiedad no cicatriza La niebla en tus ojos, nada se refleja cuando te persigue aquella vez Como un clavo al rojo, late en tu cabeza, resistente a desaparecer ¡Solo una vez! ¡Solo una vez! ¡Solo una vez! ¡Solo una vez! Solo una vez, solo una vez